Como andan gente, nos encontramos con un nuevo video En esta ocasión se viene el evento XYZ Sincronía también Así que nada, voy a traerles un poquito de lo que vendría a ser el decklist Lo hay para los que quieran jugar, así que bueno, empezamos con el video Bueno, acá estamos en la página de Master Duel Y tenemos lo que vendría a ser la Synchro XYZ Festival Tenemos también lo que son las cartas prohibidas para el evento Las cartas también limitadas, así que bueno Vamos a chomear un poquito antes esto Que lo vi en stream, pero igual me gustaría volver a verlo Para ver si actualizaron algo, ¿no? La cuestión es que tenemos el deck también Desgraciadamente bañaron al Chausmax, como están viendo acá Bañaron a Eldritch, así que eso no está tan mal Bañaron a la mayoría de lo que vendrían a ser los Timelords Así que no está tan mal Bañaron al Artefacto Bañaron el deck de Eric también, que es el de Destierro Este que te gana por efecto de... Va, tiene muchas Wing Condition el deck, ¿no? Pero bueno, bañaron Necrofear Bañaron Necrovalle, Zombie War Bañaron los decks también para... Para perder rápido Bañaron lo que es Skill Drain también para poder jugar algún deck Control No vamos a poder jugar Blast Control O sea, sí vamos a poder jugarlo, pero no tan Control Pero bueno, bañaron a Skill Drain, ¿no? Bañaron Fisora Dimensional también, que es una carta bastante molesta Necrovalle ya lo había dicho Y bueno, el Protoss también para lo que eran los decks que realmente molestaban mucho Acá hay una combinación que, no sé si ustedes la conocen o no Pero hay un deck Blue Eyes que es OTK Que es con el Chaos Mac Dragon y con la caballera esta Que hacías link de uno, se lo ponías en defensa al rival y le ganabas en primer turno Bañaron a todas las estatuas, así que bueno Básicamente esto ya lo había visto en directo Pero quería volver a analizarla más o menos acá en video, ¿no? Así que bueno gente, ahora sí Pasando a lo que es el Master Duel Tenemos lo que vendrían a ser los decks Yo hice dos decks, voy a pasar a mostrarlo para el que lo quiera ver Si me alcanza el video y no se hace muy largo También voy a mostrar un par de combitos para que puedan verlo más o menos Vamos a empezar primero con lo que es el Blue Eyes barato Quería dividir el video en dos partes Primero, mostrando como sería el deck barato Esto es lo más barato que puede armar El Extra Deck no hace falta igual gente Esto, ustedes dependen, ¿no? Pero el Extra Deck, a ver Lo que son los cifrados y el combo Dragulion es muy barato Porque esto te sale 500 gemas Creo que la mayoría lo habrá comprado esto Si no me acuerdo, si había una estructura que traía esto El Espiritual y el Cerulio es una combinación básica Que la mayoría de ustedes si habrá comprado el paquete de Blue Eyes Debe tener las cartas y no las puede sacar Igual no pasa nada El 38 sí que bueno, ahí va a estar un poquito complicado Es una UR, pero yo la puse porque la tengo, ¿no? Pero como digo, el Extra Deck no es obligatorio Si ustedes están buscando un deck barato Blue Eyes Va a ser difícil encontrarlo porque Blue Eyes es caro Pero bueno, vamos a ver como nos las arreglamos Los que no tenemos tantas gemas o tantas cartas OCP en cantidad, ¿no? Vamos con lo que vendría a ser el Mind Deck Tenemos triple Blue Eyes La mayoría de ustedes seguramente tenga doble Blue Eyes Porque te regalan el doble Pueden usarlo doble también en esta versión barata Yo acá pondría, por ejemplo, no sé Un, ¿cómo se llama este? Un Seifer, pondría el Seifer Porque el Seifer te ayuda a reciclar El Blue Eyes que mandás de la mano al cementerio Y traer un Nebula y hacer un XYZ Pero bueno, yo lo juego con los tres Blue Eyes Tenemos una piedra que es una carta R Muy barata, tenemos los triple Sech Esto es obligatorio Podemos jugarlo con doble Sech y una consonancia Si no tenés el tercero O podés sacarlo un Sech y ponerle otra piedra a la leyenda Y jugar a las consonancias Esto es un Dexito que yo me armé Que es bastante baratito Yo no, yo sé que tiene muchas SR y eso Pero traté de hacerlo lo más barato y lo mejor posible Pueden usar también un tributo torrencial de última Y bueno, le sacan el tercer Si no tienen el tercer Blue Eyes O le sacan alguna carta Que por ejemplo, no sé La luz verdadera, si la tienen a dos Pueden sacarla y poner un tributo torrencial Yo recomiendo jugar a tres Tributo torrencial Eh, luz verdadera Porque este es un deck Baratito que no vamos a tener Extra deck casi, ¿no? Eh, triple Sech Doble piedra de los antiguos Yo usaría doble El tercero El tercer Blue Eyes Lo quiero ver más en mano Por eso tengo una de la leyenda Dependiendo de lo que quiera usar Doble Maxi Estas son Staples Que tienen que estar Si o si Para los que no sepan Que son Staples Son cartas que van en cualquier deck Y son genéricas, ¿no? Por ejemplo Esta la puedes poner en cualquier deck Básicamente Esas serían las Staples Yo recomiendo que tengan Las Default Que vendrían a ser Maxi Y Ash Dictador Yo pondría dos Eh, bueno A mí me gustaría tres Pero como es un deck barato Le puse dos Le mandé dos Para combinarla con el retorno Y revivir los Blue Eyes En caso de que nos cancelen el efecto O se nos destruya, ¿no? Tenemos un alternativo El alternativo Ya saben que hacemos Eh Especial Eh Revelando un Blue Eyes Tenemos triple Nebula Eh Porque tenemos bastante Los cifrados acá abajo También tenemos el Dragoblion Por eso los juego más AX, Y, Y, Z Que al Synchro Esta versión más baratita Pero bueno, ¿no? De última Dejan dos niveles ocho en el campo Y pasan turno Y rezan Porque bueno Eh, a ver Como digo Un deck Blue Eyes Barato No van a encontrar Es lo más barato Esta carta tiene que estar Esto tiene que estar Sí o sí Esto tiene que estar Sí o sí El Jet Dragon Tiene que estar Sí o sí Porque esto te da mucho sustain Si destruyen tus dragones Pum, lo invocás Si vos destruís Pum, lo invocás Devolves a la mano Es un desastre esa carta Eh Staples para remover Ray Geki Harpy Fever Duster Tienen que estar Monstruo Renacido también El Monstruo Renacido Y el Ray Geki Te lo regalan Así que Lo debes de tener En la Melodía Seguramente la tenés Si juegas Blue Eyes Si no la tenés Eh, bueno Estás medio en la B Si no tenés Trading O Melody Va a ser muy complicado Que juegues Blue Eyes Porque tenés que Tener, eh Algún buscador Para Para tener los dragones En mano, ¿no? Retorno Descartamos Revivimos Blue Eyes Indestructibles Durante un turno Desterrando esto O durante un Ray Geki No durante un turno completo Llamado Staples que también Deben de tener Acá el Tributo Torrencial Eh Pueden, no sé Sacar una Melody Y poner un Tributo Torrencial Sería más briquiable El deck La verdad Pero, bueno Eh Hay que ver Cómo hacemos, ¿no? Viento perdido Porque Podemos reciclarla Del cementerio Esto vendría a ser Como una Skill Drain Pero más truchinga Porque, bueno A ver Negamos Y rezamos A los dioses Y vemos qué hacemos, ¿no? Triple La podemos resetear Como va a ser Un evento De extra deck Eh Va O la mayoría De decks Van a usar extra decks Podemos resetearla Con el Efecto De cuando es Invocada Del extra deck Cuando el rival Invoca el extra deck Lo podemos volver a setear Inpermanence Seguramente deben tener Más de una Yo acá pondría doble Y sacaría Un viento perdido Eh Pero bueno, ¿no? Esto es más barato Por eso le puse una Porque el juego Te regala una Un juicio solemne Porque el juego También te regala una Y triple true light Porque No son tan caras Y necesitás A ver Necesitás Seguir Spameando Blue ice Reciclando ¿No? Por eso Tiene que estar Si o si El jet dragon Y las triple true light Y los triple blue ice Deben estar si o si Lo demás Bueno Más o menos Yo le voy poniendo Todo esto Como para hacerlo Más barato Así que bueno Este vendría a ser El primer deck Bueno El extra deck Básicamente De libreta El cerulios Y el espiritual El 38 Yo sé que puede ser Un poquito caro Pero bueno Tenemos el cifrado Los dos cifrados Que te vienen En la estructura Le mandé Dos dragurion Por la duda De que me destruyan Uno Y bueno Tenemos dos Gears También son cartas Baratas Tenemos el cifrado Que te viene Y bueno Tenemos los demás Todo el paquete Cifrado de una Este sería El primer deck Barato 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 Ahora si vamos Con la cereza Del postre Gente Este es El mejor deck Que yo considero Blue ice Que tengo para usar En el evento Así que bueno Este si que es más caro Y ya Yo no lo tengo Completado Porque tengo que Craftear solamente Cuatro cartas Así que bueno Vamos a juntar CP Ahora después de grabar El video Y completarlo Triple true light Una piedra Ahora si Lo diferente Del otro deck Es que tenemos Un veiler Effect veiler Con el sage Lo podemos traer Tenemos doble piedra De los antiguos Doble maxi Doble ash Tenemos un safer Y tenemos doble dictador Of the No le puse triple Porque el safer Me ayuda mucho A revivir al levionero Y encima me ayuda También a traer Al nebula Y poder Hacer x y y Z no Dragublion Y todas esas cosas Tenemos dictador of the Podemos descartar un blue Y tenemos otro nivel 4 En el campo Podemos hacer x y y Z por bagush El elefante Mucho este Para aguantar turno Tenemos el alternativo Que podemos hacer Una especial en el campo Después tenemos nebula Tenemos x y y y y y y z En el campo Muy fácil Tenemos dragublion Digo levionero Con el levionero Desterramos Invocamos una piel En el campo Hacemos castillo nube Efecto castillo nube Podemos volver a revivir Al espiritual Y tenemos una negación En el cementerio Tenemos bastantes cosas Con el dragón Chispa de polvo Estrella Podemos aguantar mucho Y si no Y si vemos que el adversario Nos está molestando mucho Le invocamos al dragón De la rosa negra Y le devolvemos la carta Eso depende mucho de lo que queramos jugar Tenemos doble nebula Yo no juego triple nebula porque en esta ocasión Lo voy a jugar con un Abyss Dragon Entonces en vez de tener un nivel 8 más Prefiero sacar un nebula y tener Un nivel 8 más en mano mientras tengo Al Abyss Dragon Como se llama en campo Además puedo bufiar a mis dragones en cementerio Jet Dragon obviamente Tiene que estar si o si porque Me ayuda a seguir aguantando Ya saben que el Jet Dragon es una carta mentirosa Que bueno, a ver por fin Blood Ice tiene una carta bastante poderosa Las demás son una fucking jet De Levi's Dragon y la alternativa pero después a pedazo Tenemos Regeki Limpiamos campo, Harpy Fjordaster Limpiamos back row, monstruo renacido Regemos túnel, hacemos sincro, regemos nivel 8 Hacemos X, Y, Y, Z Jugamos con muchos niveles 8 por eso trading tiene que estar si o si No uso triple porque me parece Que no lo voy a necesitar tampoco tanto Porque tengo el alternativo que como mucho No me va a hacer un brick y tengo las Melody Triple Melody Esto tiene que estar si o si también Acá no juego retorno porque En la otra versión No vamos a usar trading Muchas veces Por lo que no vamos a tener siempre Blue Ice en cementerio Acá tengo True Light encima Llamado por la tumba Un staple que tenemos que tener si o si Viento perdido En este caso yo jugaría triple impermanence Pero como no tengo la última Y estoy medio pobretón Prefiero jugar viento perdido Es un viento perdido igual Sirve bastante Viento perdido Viento perdido Un juicio solemne Un juicio solemne es muy bueno también Esto lo pongo porque es bronquen Y triple True Light Triple True Light Spameamos, 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 spameamos niveles 8 Y hasta que no nos cansemos seguimos spameando El dragón de la rusanera El chispa este Y el cerulio Va a depender mucho De como queremos hacer las jugadas Por ejemplo Estamos en nuestro turno Y tenemos un espiritual Acá puedo hacer a la varoné También es verdad Bueno acá Acá se me ocurrió Meter a la varoné Pero bueno Vamos a ver como lo hacemos Yo sacaría Creo que un nivel Creo que sacaría El de este Y acá podría una varoné Ahí está Bueno ahí está Ahí está Me gusta más Acá podemos hacer básicamente espiritual Tenemos un túnel Hacemos dragón de chispa de pueblo estrella Efecto dragón de chispa Eh digo Túnel dragón de chispa de pueblo estrella Hacemos al castillo nube Efecto castillo nube Reímos espiritual Con el túnel que teníamos en el campo Hacemos varoné Tenemos la varoné Y el espiritual en el campo Tenemos también el combo De lo que vendría a ser Bueno el baguska este Dos niveles 4 Negamos Pum 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 Aguantamos Tenemos el 38 El combo dragoblion Ya lo saben Dragoblion Efecto dragoblion Pum 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 Invocamos un 38 Para negar mágicas O tenemos el El OTK asegurado O si vemos que nos ponen Un monstruo indestructible Con mucho daño De ataque Le ponemos un 92 Y le hacemos el daño A él mismo ¿No? Tenemos el cifrado El cifrado me gusta jugarlo Con el Acá no tengo el otro cifrado Bueno Acá está Sí acá está Me gusta jugarlo con este Este es muy bueno Porque lo invocás arriba del otro Y podés Elegir cartas Y destruirlas Y si te lo destruyen Podés volver a invocar al cifrado ¿No? Entonces bueno Básicamente este Esta carta Es un nivel 4 Que la verdad No sé si usarla o no Pero la tengo por las dudas No conozco bien el efecto Pero era algo de que De que si tu adversario Te arjeteaba una carta tuya Para negarla Vos desacoplabas Y elegías la carta adversaria Para negar ¿No? Así que bueno Este vendría a ser El deck Con el que yo Voy a jugar el evento Y seguramente Lo juegue en directo Así que bueno Vamos a esperar el evento Vamos a ver Que tal Nos va Vamos a ver si Blue Ice Está a la altura Desgraciadamente Valiaron el Chaos Magdra Como si fuera una carta Súper fuerte ¿No? O sea Wow Chaos Magdra Así que nada gente Hasta acá Dejo el deck list Cualquier cosa Igual seguramente Voy a ver si pruebo Los combitos y eso Que igual el deck anda a flama Y nada Dejen su like Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Pueden suscribirse Para saber cuando suba Otro nuevo video En la descripción Les dejo el canal De mis redes sociales Para que puedan seguirme Pueden seguirme también En mi canal de Twitch Y verme en directo Así que nada gente Espero que tengan un fel... Me pegué en la rodilla Y se me levantó sola la pierna Así que nada gente Espero que tengan Un feliz día Espero que usen El deck sabiamente Es caro Pero bueno Si vos ya tenés Una estructura Blue Eyes armada No te va a ser tan cara Así que te invito A que te la armes Así que nada gente Nos estamos viendo En otra ocasión Nos vemos